¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Qué? ¿Tienes miedo? Esto no lo practicamos nada. Esto es una sorpresa, yo quiero decirles porque... Nada, quiero decirles que gracias por llegar a mi vida. Gracias por darme el valor que yo me merezco. Gracias por invertir tu tiempo en mí. Porque tú tienes tu carrera y nosotros somos granditas. Gracias por amar a Alcantarilla, a mi mamá. Te amo, te amo, gracias por valorarme. ¡Wow! ¡Gracias Cuba! ¡Gracias Cuba! ¡Gracias Cuba! Acuérdate a que esté anulada. ...a exterior de la violencia podría ser... ... человечtones, como una señora y al believers en los allen Impro богacia. Lo que pasa si yo quiero recordar 140mm Associated Press y defender clíster, que loco. Aquí estamos con el cubanísimo 69 en France Vamos a ver Ah, el chino nos va a cantar una canción Vamos, vamos chino No, estoy feliz, rompimos Rompimos Química, química Me siento muy segura con nadie Mira que lindo Mira que lindo ¿Quién no se enamora de este muchacho? De este niño ¿Quién no se enamora de este? ¿Qué tal mi gente fanático urbano, señores? Yailin besa a Tecachi en pleno escenario, señores Y le dice lo mucho que lo ama Por su tiempo de educación, señores Se siente muy agradecida Por Tecachi Vamos a ver el video completo, señores Lapi conciente, señores Rompe con todo, señores Bajo lluvia, señores Y no se detiene, señores Para llevarle entretenimiento A sus fanaticadas, señores Miren el video Miren el amor que tiene Lapi conciente A sus fanáticos Es increíble Es increíble Es digno de admirar, señores Lo que hace el papá de Rafa Miren el amor que tiene Lapi conciente